algo en la heladera. Quiero que lo cuente él. No, esto es muy simple. Mirá de que lo veíamos. ¿Qué guardaste? Ratatita, ratita. En otros trabajos, por obra y gracia del marketing y esas cuestiones, te traen una hamburguesa doble picante a las 8 de la mañana. Y me pareció que no estaba bien. No, a esa hora no estaba bien. Entonces. ¿Te pareció que no estaba bien hoy? Porque lo has hecho alguna vez. ¿Te has comido a las 9.30? Pero hace años. ¿Sabés quién te da cuenta? Que son los nuevos que llega Mondongo a las 8 de la mañana y estar embuchando a Mondongo si no hubiera un mañana. Sí, sí, a ver. Le voy a confesar. Yo estuve ahí. Sí, obvio. Todo pasa. Cualquiera que trabaja en radio se embuchó. Cuando tenés la úlcera ya decís, a las 8 de la mañana no puedo comer a Mondongo. Yo te diría que he estado porque, claro, como arrancábamos temprano, hace 10 años que yo arranco muy temprano. 6 de la mañana he superado algunos límites notables. Tuvimos bastante tiempo de algo que se llamaba choricampi, que nos traían una vez por semana. Yo comí un conogol a las 8 y 10 de la mañana y decir, esto no está bien. De ninguna manera está bien comí un conogol a las 8 y 10 de la mañana. El choricampi era, básicamente, una especie de chorizo a la pomarola, pero que está dentro de una masa. Claro, es riquísimo. Es espectacular. 8 de la mañana, no sé si está bien. Alguna vez con Lagunda Fontán hicimos pizza y champán 7 y pico. 7 y pico. He estado en lugares... Lo que es estar de gira, ¿no? He estado en lugares jodidos, pero, como se dice habitualmente, estoy rescatado. Así que, cuando hoy trajeron la hamburguesita, dije, gracias. Agarré la bolsita, la guardé y ahora está descansando en la heladera. ¿Cuándo la vas a comer? Mañana. ¿Mañana? Che. No, no. Por la mitad de lo que hiciste, tengo una sección y un perro grande, perro chico en tiempo. Sí, no, te digan. El villero del año te entrega. No, 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 no. No, porque no es de rata. El villero del año que está hecho con alambre de púa, ¿no? No es rata, alta aladilla. No, señor. Es mío. O sea, yo elijo cuándo y dónde lo como. Escuchame, date cuenta cómo te tratan allá y cómo te tratamos acá, que entraste y tenés albóndigas. 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 O sea, no es hamburguesa de cadena, son albóndigas caseras. Y escúchame. Con unos tomates secos. Pero los pancitos también son caseros. Los pancitos son caseros. Porque tienen como una decoración. Tienen como caritas, ¿no? Son como smileys de pan. Riquísimo. Una cosa espectacular. Gracias a Cecilia, que nos trajo. Le tiró a Alfredo las albóndigas por la cabeza de guiso. Deliciosas. Muchas gracias. Pero hoy es una verdad espectacular. Así que te vas a... Para ser la base. Para la base de esta noche. La base de esta noche. ¿Ves? Eso es algo que también pensé. Digo, no voy a empezar a comer hamburguesa a las 8 de la mañana cuando hoy la serenata es larga. ¿Entendés? Claro. Che, dice Diego, hoy en la escuela de mi hijo había un padre con un buzo que decía El Viejo Sanzo. Sí. Así que tuve que buscar y ahí es un local en Quilmes. Sí, un local de empanadas. Sándwiches de miga y pizzas. Ah, yo tenía el dato de que eran empanadas. Mandela argentina, Mandela italiana. Raro, porque Sanzo es italiano. No está claro el asunto. ¿De dónde viene el origen del apellido? Porque esa parte de la familia no la tenemos muy... Para mí, el que llegó acá trastabilló al decir y el que anotaba no todo lo que escuchó. Porque hay Sanzos en Italia, pero hay un pueblo Sanzo en España. No habrá uno que es Sanzo. Un pueblo entero. Sanzo. Cosanzo. Cosenza. Hay uno que es Cosenza en Italia, ¿no? Sí, pero en una época... Bebesenza. Una vez hice una búsqueda, fría muy al pedo, y encontré un esgrimista olímpico italiano, Salvatore Sanzo. Salvatore Sanzo. Aparentemente una leyenda del esgrima. Del deporte. Hay que colgarse de sus floretes. Es tarde ya para la doble ciudadanía, así que... ¿Sí? Sí, es tarde. Pero para elegásela a tus hijas. Está mi mujer con ese tema por el lado de ella. Por el mío, el nono se hizo ciudadano argentino y casi que renunció a la italiana y lo cagó la vida. Claro, roquemó el pasaporte, sacó una foto y lo mandó a la embajada. No, no, ¿per qué? Las mías tienen ya. Bien. Bien por reposo. Italiani. Bien. Yo no, no tengo nada que ver ahí. ¿Nada que ver ahí? No. Tuve que ir a firmar, por supuesto, y me miraban con cara de... Usted no, no. Usted no. ¿Sabés de dónde era... ¿Qué queda de dónde era oriunda mi familia? ¿Qué queda? Es Converse. Fue destrozada por Rusia en esta guerra. Gerson. A vos le gusta el tema de la víctima, ¿no? No, no, no. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Venceremos. Comía chipa y te pone un violín. Por víctimo sueño, ¿cómo estás? No, yo te lo digo porque yo no olvido y después venceremos. A la larga venceremos. Y iremos hasta el propio Kremlin y lo destruiremos. Ya le estamos bombardeando la refinería. Pero si ustedes son rusos. Nosotros. No, no somos rusos. ¿Cómo que no? Ucranianos somos. Ucrania libre y soberana. Pero no son todos los mismos. Efectos, ¿cómo se llama? De Chernobyl. ¿Viste que yo te había contado que mi apellido tiene diéresis? Sí. Que fue un invento de mi abuelo. Sí. Me enteré que la doble N también. Cualquiera hizo. Está bien. Porque parece que Blugerman eran los García del pueblo. ¿Sabés qué es el hijo? Pone diéresis y otra enema. Ya fue. A mí yo no soy como los demás. Quedamos así. Quedamos así. Hay una parte de mi familia que es García con Z. Y se hace llamar García. ¿En serio? Sí, posta. Entre Ríos. ¿Y cómo es eso? ¿También fue alguien que me llamó? Yo creo que se quisieron despegar un poquito del García. Para no ser común, claro. Eran más alemanes. García. Viste que en una época, ahora no sé, pero había salido una nota que el apellido más común en Argentina es García. No González, como uno supondría. Yo pensé que era Fernández. No, era García mirado por la, ¿cómo se llama? Por la guía telefónica. Lo más curioso de todo. Había más García que Fernández y González. Que mis ancestros eran ucranianos. Bueno, tu vinculación con Rusia. No, no, mi vinculación con este sujeto. Se ha charlado muchas veces. Somos París Familiares. Yo explicaría donde cosas. Y vienen a Argentina por Moldavia. Por Moldavski. Por Moldavia. Hacer estando. ¿Por qué? No sé por qué se escaparon, pero bueno, pasaporte era Moldavo. Sí, eso es lo que te iba a decir. La pregunta es, ¿por qué se escapaba tanta gente para allá? Pregunte, ¿por qué no preguntan qué estaban haciendo esa gente? ¿A quiénes perseguían y a quiénes encerraban? Se vinieron. No, todo el mundo habla de Hitler. Claro. Del otro lado, ¿quién apretaba también? Y vienen por Moldavia. Entonces el pasaporte es de origen Moldavo. Ok. Y en Moldavo, en Moldavia, ahí estuve derivando, no hay ni embajada, acá no hay ni embajada, hay tres carretas y dos vacas. Si entras a Moldavia, viene nada, estoy loco, en serio, no me haces pasaporte para este lugar de mierda donde ocurre es hostel. Claro, pero viene de ahí, así que compartimos ancestros con aquel. Mirá cómo nos decían afuera, al final somos cerrados. Tenemos que hacernos un test de ADN. Hermanos de nodriza. Messi, tenemos un 70% que compartimos ADN. Sería espectacular. Está de moda en Estados Unidos, yo porque veo, por ahí leo algunas repercusiones, se ve que está como de moda un programa, debe ser un programa de televisión o un formato de plataforma, no tengo la menor idea, en que invitan a celebridades, a famosos y les hacen eso, les hacen todo el árbol genealógico y les hacen como una revelación, siempre. Sos hermano de Hernán Drago. Siempre agarro el pedacito en el que mirá cómo Tom Hanks descubre que es su bisabuelo. Pasa que siempre a todos les aparece un guerrero noruego que conquistó Inglaterra o a algunos les aparece un albañil que vivió tranquilo toda su vida. No es muy televisivo. Y bueno, pero no puede ser todo el heredero de un trono. Los que rompieron eso fue Matthew McConaughey y Woody Harrelson que se enteraron que son hermanos. Es discutible. ¿Qué teóricamente? ¿Cómo era el hecho? Son parecidos. La madre de uno tuvo sexo con el padre del otro. Sí, sí. Pero teóricamente hay una madre. Pero quedó embarazada, ¿no? Claro, así nace uno de los hermanos. Son hermanos. Son parecidos. Woody Harrelson parece al hermano Bobina de Matthew McConaughey. ¿No? El hermano del altillo. El más guay trayero. Sí. Recordemos que el padre de Woody Harrelson preso por asesino y que creo que ya murió pero en vida todavía decía que él había sido uno de los que le había disparado a Kennedy. O sea... Un hermoso personaje. Una historia fascinante. Mi apellido es Fernández sin tilde. Hay dos teorías. Que es Fernández vasco-francés o que alguien le sacó el tilde. Elijo que era la primera por supuesto. Dice Fernández Alejandro Fernández Bueno, porque te acuerdas que había en la Francia en el 86 Amorós, Tigana, Rogetó, Fernández en el medio campo Platini San Fernando El arquero Vach Fernández Y Ferreira el mío con Y y una vez mirando una entrevista Half Half dice Ferreira con Y pues vasco y alimente de ese origen vasco Que también hay altas chances de que alguien se haya equivocado Sería portugués con Y latina Ferreira portugués Pero digo, también debe haber altas chances de que alguien se haya equivocado Había mucha gente y el apellido de mi abuela materna y eran todos franceses era La Pagni La Pagni es un pueblo en Francia La Bañe La Verguene La Verga Estabas hablando de mi abuela No, bueno Esto es tu amigo Yo jamás salí Estoy diciendo El apellido de mi abuela La Verguene Si vos querés exponer a tus tíos con problemas hacelo Yo a mi abuela en paz descanse no les pongo Y había mucha gente que se escapaba allá que se ponía el nombre del pueblo Claro Porque estaban escapándose de Adolfo Entonces se cambiaron el apellido Se ponían el Y entonces hay altas chances de que inclusive compartamos circuncisión Mirá si sos bolugerman me muero me muero Bueno, perdóname El apellido Originalmente los apellidos surgen también de esa manera Claro Eras Rodrigo de Del Valle Porque vivías en el Valle Pero puntualmente A veces venía también de la profesión También hablando de mi bisabuela ¿Viste? No se sabe si el apellido fue adoptado para escaparse No se sabe No se sabe nada Te burlaste De ninguna manera De ninguna persona que me crió Escúchame Ceci dice que no eran caritas sonrientes que quiso poner un dínamo en el pan pero no quedó ¿No? Parece enojitos Ahí está Ese sí Ahí está Ahí está ¿Qué laburo te mandaba? Es medio un dínamo Pero está bien Está bien Riquísimo Calientenlas dice Ah, no se comía Alfredo dijo Che, se comen fría De vago lo dijo De vago Y se fue Nos revolvió a la salbótica y se fue Hijo de puta Pero en ninguna parte Son malos La salbóndiguita fría no me parecía Claro Y menos esta que tiene como escarcha Claro Igual están buenas O sea, qué pensá Tenés la salbóndiga y tenés la hamburguesa en la heladera Bebé Le ganaste al sistema pero fuerte Y hoy en la noche si vienen unas cositas Pasa cero Hoy tranquilo Olvidate Pero sabés cómo volvemos a casa Alguien celebra tus agallas porque dice La come mañana Posa esquizo El que tiene miedo que no nazca viejo Qué presidente Qué presidente Después de dársela en la pera esta noche No solamente eso Yo creo que en épocas de regulación y de contratos libres entre privados también digamos le basta a la dictadura de la cadena de frío y la bromatología completamente Basta 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 Hemos vivido bajo el terror Nuestra gente no tenía heladera Pero claro Los que llegaron de Ucrania No tenían heladera Comían suelas de zapatos Es cierto también Morían a los 42 Pero bueno Bien vividos Bien vividos Cuando comés suelas de zapatos Se casaban a los 17 A los 16 ya estaban en la guerra Con tres hijos Ya estaban San Martín se había cargado 15.000 españoles aprendiendo a ser guerrero a los 12 años Esa es una buena para que le digas a tus hijas San Martín con 12 años Levantá la mesa No quiero San Martín a los 12 años Estaban con una corbeta tirando cañonazo a los franceses Hermano ¿Qué te pasa? Levantále un plato Carajo Sabés que se te van a caer de risa Y es probable Esa es una generación de cristal No, pero después voy con el golpe bajo Había unos en Malvinas que tenían tu edad Le ponés de la buraja Y ahí ya está Entraste con el golpe bajo Yo soy Jiménez Con J Dice Sergio Jiménez Ah, porque Con J Mi tío y primo es Jiménez Con G Claro Mi viejo decía que ellos estaban mal Pero tengo una hebilla de cinturón de mi abuelo paterno Se llamaba Juan de Dios Y dice J D G J D G Encima es una hebilla de boca Hermosa ¿Por qué la gente que anotaba a quienes venían eran tan alfabetos? Pero no era vio y casar anotando Lo decimos siempre Era un chabón Viajaba Uno que no hablaba el idioma Y otro que apenas sabía escribir Era muy complicado No cambiaba mucho Claro No cambiaba mucho Escuchame ¿Sabés cuando fui yo anotar Blugerman? Digo Ja que te lo escribo yo Digo Porque viste que no se puede corregir Claro Es como un documento Así No, la partida de nacimiento No podés Tampoco le ponían tanto No tenía para ellos tanto peso ¿Entendés? Hoy te tenés que Bueno, un nombre ¿Cómo le ponen? Claro Comenzaban que los malandras se querían esconder Entonces ya cambiaban el nombre Claro Venían de 35 días de cagarte de frío arriba de un barco Ponte lo que quieras Ponte lo que quieras El famoso Llámame Marta empezó en esa época Claro Ahora es Con J o con G No sé Con X ponele Claro No sé si les conté la historia Esta historia Pero mi mamá Graciela No se llama Graciela ¿Se llama Grace? Ni siquiera ¿Cómo se llama? Cuando nace mi vieja Mi abuelo El nono Estaba internado por su lado porque la habían operado de no sé qué miércoles Entonces estaba la nona pariendo el nono operado por el otro lado Como le gustaba llamar la atención ¿No? Sí Y entonces va una tía esas cosas que pasaban antes también a anotar a mi vieja Y parece que fue con el mandato de mi nona de anotarla como Graciela Pero en el medio anda a saber qué pasó todos tanos de la boca Entonces le puso su versión que fue Gracia Con Z No Con C Con C Gracias Como diciendo gracias pero sin ese Porque no se acordaba o porque quiso ponerle ese nombre No sé Porque mi mamá se llama Delia Creo que le puso lo que quería Y el nombre iba a ser Mercedes Ah Y mi abuelo decidió que no era buen nombre Volantazo Así que le metió Delia Claro Este Se llamaba así Es que antes me parece que lo tenías que anotar in situ una cosa así No, no era muy así Ahora podés irle como 3, 4, 5 días después No pasa nada Claro En el medio en no name si querés Podés cambiar Mi abuela era mi abuela que vos te burlaste recién Era mi abuela Ana Y todas sus hermanas Y le decían Ángela Yo sé por qué le decían Ángela Y por qué no Porque la querían El nombre iba a ser Ángela Y la notaron Ana ¿Por qué? No hay por qué Bueno Gracias María Mira Nada El padre decidía todo Está bien Es así El de la villa del cinturón que se llamaba Juan de Dios y decía J de G podría ser Juan de Goto También J de G Juan de Goto Juan de Dios Esos nombres que Juan de Dios Dice Fá boludo No tengo que rendir homenaje permanente Es medio fuertón Sí Es medio fuertón ¿No? Anunciación Fá boludo Sí Impresión Claro boludo ¿Y José María? José María ¿Qué tal? ¿Qué tienen los dos? Da José María José María de Jesús La ambigüedad ¿no? Claro La ambigüedad ¿no? Punto con Antonio Rosa Que al derete era Antonio Rosa al derete era Viste que A un juego de River me parece Antonio Rosa No sabía Viste que la María José Normalmente son lindas Pero La José María No sé La María José Están buenas Yo tenía una compañera Un año más grande Que yo que era hermosa Primaria Me acuerdo María José Nunca me voy a olvidar Hay nombres Hay nombres Excepto El resto El único lindo es Cuchi Exactamente Hay nombres con una carga Muy fuerte Están las Bárbaras Que era el momento De bautizarla Ese nombre Uno debería preguntarse ¿Le caerá bien Este nombre En 20 años? Linda, linda Carter Será bárbara No, te pone una responsabilidad Una gran responsabilidad Con un gran poder Diría el tío El hombre araña Y tiene que estar buena Claro, es muy simpático Poner el apodo Lola Pero Llamarte Dolores Dolores es el rey De la vida Soledad Dolores No, si te llamas Soledad No podés andar siendo Dicharachera Teniendo 20 amigas No Tengo una Bacala Bacala Tía prima Del interior de Santa Fe Cuyo nombre es Amanda Amanda ¿Por qué se llama Amanda? Como el tema de los peritos Por la yerba Por la yerba Mejor es Porque la familia tomaba Mucha yerba Amanda Y le gustaba el nombre Menos mal que no te levantara Muy poco énfasis En el nombre Muy poca onda Ni ganas de pensar No, también Nada Mirá si le policían a Andresito Si era pibe ¿No? Llevaba armate a Andresito Sí Sí ¿Por qué no? Cruz de Malta Cruz de Malta Uno de mis sobrinos Nació el 24 de diciembre Canario Y un vecino sugirió llamarlo Jesús de la natividad Obviamente no se llama así Por eso Pero no está mal Jesus Mi bisabuelo Jesus con Y Como se hace llamar Me gustaría llamarme Jesús El chiflado ¿Cómo se llama? El negro chiflado Kanye West Kanye West Jesus Está cada vez peor Está chifladísimo Mi bisabuelo Nació un 6 de enero Baltasar Bien No era negro ¿No? No ¿Y qué preferís llamarte? Melchor, Gaspar o Baltasar Baltasar es más lindo ¿Sí? Pero Melchor está bueno Gaspar está bueno Gaspar está bien Gaspar está bueno Melchor no está bueno Baltasar Como uno de los hijos de De Coso Ese es un demonio No El hijo de Coso ¿Cómo se llama? ¿De qué? Modelo rubia Argentina Famosa Muy muy famosa No, no Más famosa Valeria Massa Valeria Massa Baltasar Tenés que tener un buen apellido No entiendo cuando le ponen Cristian o Cristian No entiendo Viste que algunos Cristian Tiene como la H en el medio Igual es los peores de todos Yo conocí a uno Que se llama Cristian Con acento en la A ¿Posta con acento? Con acento en la A Y él te decía Soy Cristian No Cristian Menos mal que no tomaban Adelgamate Adelgamate Y la hermana se llama Chuker Escuchame Pero Cristian Supongo que tiene que ver De ser cristiano ¿Debe ser? Sí Debe venir de ahí Cristian Cristian es cristiano En mis épocas En la oficina De personal De la dependencia En la que laburaba En la municipalidad De Buenos Aires Conocido ¿Era Munipa? ¿Era Munipa? Oh Él puede hablar Porque volvió Era de Buenos Aires Vos hablás Con mi conocimiento De causa Pero de la capital Pero bajo la gestión de Una rat No La gestión de Manzano No Grosso No Grosso No eras Munipa Eras empleado de la ciudad El último Era municipalidad No era Munipa Fue el último Intendente Que ponía Presidente Sí, sí, sí Ah, mira El partido que ganaba La elección Sí, sí No, no El último fue No fue de la Rúa El último No, de la Rúa 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 Y después subió Sí Hizo la escalera Ahí conocí A una Viviana Con B larga Ah, viste Sí, yo conozco Con B corta Y con B larga Sí Igual, yo entiendo Es el nombre de uno Que se yo Ahora, el que te dice Cristian Cristian O sea, con acento No, Viviana Es lo mismo Es lo mismo Jorge, amor ameal Una lástima que el indio No encontró un guitarrista Que se llamara Melchor Así tenía Gaspar A Baltazar Comoto Y a Melchor Es cierto Es buenísimo Claro Dale, indio Tiene que haber un guitarrista Que se llama Melchor Eh, ¿qué va a pasar Con los accesos Que quedan para el esquizo? ¿Cuántos quedan? Quedan dos Mi hijo se llama Gaspar Ojo con lo dice Manga de trolo Dice Fede Moffo Que había pedido Gran nombre Claro, venir Pero ahora Porque decirnos trolos No Gaspar es buen nombre Hoy leí algo de Eh, esta cosa de Italia De hacerse el pseudotano O a lo mejor, bueno Sos pariente O descendiente Que se yo Pero en los últimos años Hay mucho Luca Con dos C Con una C Eh Luciano Te dicen Luciano No, Luciano Luciano Dale, sos Luciano No, fíjate Tiene doble C Tiene nombre de heladería Boludo, dale Luca Pero de pies Chiquitos Sí, yo lo conozco ¿Sabes quién se llama Luca? El hijo de Vanina Pareja Bueno El, pará El hijo de Matías Martín No es Luca También Es con doble C Luca No, con una sola Como Prodan No, con una sola Luca Es más, deben ser todos hijos de fanáticos de De sumo A Luke Sí, a Luca sin ese Le dicen Luquita O Luquitas Luquitas No, no, ¿cómo vas a decir Luquitas? Porque a Lucas le decís Luquitas A Luca A Luca Luquita Luquita Luqui Lo Luqueas Lu Claro, está bien Eh Quedan dos lugares Para esta noche ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir? ¿Se subastan? No, eh Eh, digámoslo así Alegremente A la voz de Aura No querés el plátago, ¿no? Sí, pero a la noche Tener un poco de De encima Después termina quedándola nada Eh Yo no quiero esa responsabilidad Lo resuelven ahora Acá, en este momento Antes de que arranque el programa de la tarde Mientras lo piensan Eh, Cuchi Te preguntan Si, viste que como Tomaban ciervo Amanda Le pusieron Amanda En tu caso sería Caspa del Inca Calderón Y esas cosas Caspa del Inca Qué lindo Refrío boliviano Calderón Inca Calderón Decí que es medio carcofónico Pero Inca Inca no es más nombre Inca Calderón Una productora Con la que trabajé Le puso la criatura Siggy ¿Como Marley? Marley No, bueno Sí Z-I-G-G En realidad era por Siggy Stardust Ah De Bowie Ah, claro Si fuera por Siggy Marley Te van con la rareza Por Siggy Stardust Me parece una cosa David, David ¿Cuál es el femenino de David? ¿Existe? No existe Daviña Davida Davida Daviña Daviña, ¿no es jugador de Brasil? No, brasilero Lateral brasilero Eh Ahí Dice Emiliano Bueno, hace 11 años dije esto 11 años lo tengo diciendo Como Bilardo Hay probabilidades de que Algunos de los políticos Importantes del país Los próximos 35, 40 años Se llamen Kevin, Brian o Tiara Sí, claro Claro, sí Sí, claro O Tiara se le dio Presidente Kevin Brian No, sí, sí Brian con el griega No, escúchame, mirá Tranqui Tranqui, no llegan al presidente Intendente puede ser Intendente Concejal Malos nombres Concejal con urbano Presidentes, eh Malos Presidente no llegan Jago, Fernando, Néstor, Eduardo Malos Fernando es buen nombre Eduardo es buen nombre Mauricio, mal nombre Jamás pensé que un Javier Iba a ser presidente Un Mauricio Mauricio Tampoco Malos nombres todos No, Eduardo es buen nombre Eduardo Eduardo es pésimo Clásico Clásico Eduardo no Néstor Es un Duna 96 Pero total No, y Néstor que No, Néstor es Un reno 12 Estartalado Pintado a rodillo Néstor, desastre Néstor estaba en el olvido Hasta que lo recuperó Néstor Cristina, buen nombre para presidente Clásico Sí, pero bueno Tiene power Tiene power Para mí Néstor De no ser por Néstor Yo conozco dos Néstor Néstor de Nompa Y Néstor de Kirchner Kirchner Yo conozco más Néstor No hay Néstor Ah, y Néstor JP que escribe acá Sí Tres Néstor Néstor Ibarra Néstor en bloque Ah, Néstor Ibarra Néstor, al final conocí un montón No, Néstor en bon Cinco no es un montón No, Horacio es un montón Sí, ya sé Mi tío se llamaba Ernesto Domingo Pero Ernesto con H El primero por el intendente del pueblo Donde nació Que era radical El segundo por el general Repetía mucho su historia Así que la tomó como real Ah, era de una familia agrietada Claro Claro Nunca vi Juan Domingo Mi abuelo Se llamaba Tenía segundo nombre Nicanor Se lo cambió ¿A cuál se lo cambió? Amamerto No No No, maestro Nicanor, gran nombre Nicanor Sí En el barrio de Monoblocks Era conocida Creo que el apodo era La Meme Le decían Tatán, tatán Porque el nombre era Periciana Canóniga García Canóniga es por García o canonizada No, viene algo de la Claro, pero una piba que Si yo tengo ahora 60 Esa chica debe tener 50 y pico O sea, pensá de esto ¿Veniciana? 40 años atrás 45 Vericiana Canóniga García Mucho Mucho, mucho Piense en Ensañamiento y alevosía Diría un juez Bueno, mi abuelo se llama Teófilo ¿Te vas a volver también? Pero un abuelo está bien Igual Teófilo es banco Porque te queda Teo Y me parece un gran nombre Teo es un gran nombre Sí Pero para un abuelo está bien Pero para un nene no Para un nene no Pero tiene que ponerle dos nombres El primero normal Lo usás cuando es chiquito Y el segundo lo usás cuando Es que te decían Si le vas a poner un nombre raro Ponele un segundo nombre común Para que se defienda Decían eso Si no le gusta Se defiende con ese Mi bisabuelo se llamaba Sandalio No se ríen Sandalio Yo conocí Eso es lo que se pone Para los mosquitos también Para mí a los 16 Tenés que tener 16, 18 Tenés que tener la oportunidad En tu momento de nuevo Mayor de edad ¿Cómo te querés llamar? ¿Usted se querés seguir llamando así? Sí ¿O sus padres hicieron una pelotudez? Te podés cambiar el nombre Estabilitado Lo que pasa es que 16, 18 Volvés a cometer un error Este es el momento Donde claramente querés hacer Claro Porque te vas a poner un nickname Te haces un delfín Te haces un claro Juan Carlos Arre Te vas a querer llamar Te vas a querer poner claro Como tu ídolo Cada 15, 20 años Si tu ídolo es el Rolfi Montanero Te pones Rolfi No Rolfo Rolfi La cagás Enzo Nicolás Escuchame Un amigo del alma 7 a 0 te pones ¿Viste así? ¿Qué te pasa? 7 a 0 Calderón Un amigo del alma Que se fue de gira en la pandemia Se llamaba Osbel Arcángel Osbel es espectacular Muy uruguayo me parece Osbel Arcángel Sí Sí Sí, el 4 de Danubio Osbel Arcángel Se murió con un cáncer de termo Seguramente Escuchame Acá Está sin filtro Es donde yo Me hago Hago causa común con Cuchi Y exijo un estado presente De todo lo demás no Yo pongo huevo Pero con el tema de los nombres Es necesaria la regulación Hay que volver a la época En la que Determinada regulación Tenés un listado Vos llegás Y hay un listado actualizado De nombres Y es más Para mí Tiene que haber Porque viste que hay años Que todo el mundo le pone El nene Leonel Sí Y es una cagada Entonces tiene que haber un cupo Entonces vos llegás Y decís Tuve criatura Le quiero poner Leonel Ay no No llegaste No llegaste Sabes que hasta ayer Me quedaban dos o tres Ayer me quedaban dos Y se lo llevaron Se agotaron Anoche Se agotaron No tengo stock Es como el cupo Para estudiantes de medicina Ya está ¿Cuánto médico va a haber? ¿Y qué me queda? Blas Armando Mirá me está quedando Para que miro Un Blas Armando Dos Enzo Nicolás Exactamente Un Juan Román Y si te apurás O bueno Por ahí tenés una atención Con este humilde servidor público Podés llegar a tener Un Carlos Albert Exactamente Exponible Fijate Para mí tiene que ser así Pero bueno Pero es nena No me quedan de nena hoy Vení a anotarlo mañana Capaz se libera algo Y tenés que anotar a tu nena Como Carlos Alberto Por lo que quedó Está disponible eso En stock Néstor Carlos Néstor Carlos También hay que poner un límite A los nombres Muy de la tierra ¿Cómo que? Para mí si no sos de la tierra No podés Nehuen Nihuel Nihuel Nihimei Si sos de origen Originario Valga la redundancia Estás habilitado Si bajaste del bote No te pongan Nehuen No tenés un choto que ver con eso ¿Usted es indio? ¿Usted es indio? Está bien Pero para mí es justo Es como que yo vaya No sé Nací en Nueva York A la vuelta del Central Park Y me quiera llamar Toro Sentado Cualquiera Me tengo que llamar John o Richard No Toro Sentado Toro Sentado se llaman Los Piles Rojas Y son de ellos Son nombres Luna Creciente Y si suena bien No, no Si suena bien Sitting Bull Suena divino Moon Rising Bueno Laburé con una verena ¿Veneres? No, no Verena Hay verenice Berenice Berenice Que nunca sé si es verenice O verenice O verenice La verenice Mi abuela era Videla Confiesa Walter Yo pensé que era un señor Pero no O se llama Videla La señora Videla de nombre Videla Videla Adorna Zenón Videla Adorna Videla Adorna Tiene que elegir Una de estas Nayara Yael Triana Naira Ciara Iriana O Luna Atenea Son todo balneario De la costa Y Jaslin Con las sobrinas De Emiliano Castro Tienen que elegir Una Para ponerle a sus hijas Nayara Triana Naira Yael Ciara Iriana Luna Atenea Y Jaslin No, prefiero Naira De todo eso Naira me quedó Me quedo con Naira Gran historia Es tremendo Son nombres Gran historia Que me llega Son bíblicos Directamente Desde el whatsapp De Fede Tunesi Mis bisabuelos Eran Uno Juan Y el otro Domingo Al momento De enlacer Mi tío más joven Las abuelas Querían combinar Los nombres Por supuesto Que mi abuelo dijo No a lugar señor No a lugar Bueno Por ahí se podía Llamar Domingo Juan No a lugar señor No a lugar Crecían los pelos Y las bananas Le pusieron tirano prófugo El nombre Cangallo le pusieron Para nombrarlo Esto es un chiste Para más de 40 Lo que está diciendo Pepe Sanzo Con el viejo Panza Y el segundo río De mili Hicieron un radioteatro ¿Un? Ah, sí ¿Qué hicieron? Hicieron Hicieron un radioteatro Era como que iban a notar Con nombres extraños Y no se podía Y no se podía Hasta el final Se terminan llamando En otras radios Siguen pasando El audio De las empanadas Lo pasan en todas las radios Pero Lo tengo identificado Al panza La otra voz Es mili Es mili Si es la versión Que circula por youtube Es mili Ya conté Había dos versiones La original Hacía yo con El panza creo Pero tengo que considerarla Un cover No porque nos autorrobamos La re grabamos Para recuperar derechos Viste como hace La obra Dividido va Dividido Ok Taylor Swift Claro La otra vez Me cuenta alguien Que en una oficina Che Se hace el chiste De las empanadas Y esta persona dice Yo lo conozco Yo lo conozco Nah Que vas a conocer Yo lo conozco Esto lo escribió tal y cual Nah Mentira Yo lo creía ¿Puedes hacer las voces Para que la gente te crea? No es que yo no me acuerdo De la voz mía Porque Es tu mayor logro Y nunca nadie te lo reconoce Yo le dije a mili Tenemos que escribir Una obra de teatro Que se llame Casi virales Como el audio Del que habla el país Que lo robó Quilmes Stace Sport Todo el mundo No nos dio un centavo Esto escalera al cielo No porque No cobraron No porque Seguimos subiendo Una escalera Que lo conduce Aliculado Porque nadie sabe Que lo hicimos nosotros Te sigue molestando eso Me causa un poco de gracia Diciendo Te da bronca Cuando se te rompe el auto No Sabes que es llegar a destiempo Igual no hubiéramos hecho plata Con eso Es llegar a destiempo Pero aparte Llegar antes de la viralidad Es así Aparte Si alguien Hace el chiste delante tuyo Vos decís Es mío ¿Sabes que lo escribió eso? Primero pregunto A ver si sabes Le decís en serio O quedas medio lógico No, no ¿Sabes por qué? Porque me encantan las teorías De dónde creen que salió Son las más variadas No, esto lo hacían en un programa No Y esto lo hacían en serio Y esto son los chabones Y seguimos escuchando Teorías Hasta que un día va a decir Esto lo inventó el gordo Granado Nolga Estoy seguro Y va a pasar Y ahí ese día entro Con la rama A la vidriera Directamente Una vez Medio que pegó Todo a la vuelta Una foto Viejas épocas de Twitter Saqué una foto Medio graciosa Y la subí Y años después Vuelve Y al que la postea Le pongo Oya Esa la saqué yo Que se yo Y medio como que Me viste pulgarcito Como diciendo Me chupo huevo Me chupo huevo Justo a dos cuadras De mi casa En una especie En realidad Era un vallado En una estación De servicio cerrada Y viste que Donde ponen Las vallas esas Enseguida te ponen Los carteles de publicidad Entonces era como Una esquinita Y tenías Dos campañas Con carteles muy grandes En una Era la publicidad De unas galletitas Que la frase era Me hice tortita No sé si eran Las sonrisas Sabían Ah sí Entonces era como Y decía Me hice tortita Y del otro lado El otro cartel Era una publicidad Con Paula Chávez Que también Era una foto de ella Medio como transpirada Que se yo Y la frase era también Medio sugerente Ya no recuerdo como era Pero cuando Pasé por ahí Y la vi Saqué la foto Porque los dos carteles juntos Se complementaban perfectamente Era Paula Chávez Con cara Viste Mordiéndose el labio Que se yo Y al lado decía Me hice tortita Era gracioso Estaba bien Y lo quise reivindicar Años después Y me dijeron como Bueno ahora sabés Que siente al fotógrafo Era de Pepitos El problema es que Cuando vos vas a reclamar Por él Un uso indebido De tu foto Decís Che esta foto es mía Porque está en internet Es tuya Le contestan así La impuridad absoluta La causa perdidísima Internet tu cara También está Hijo de puta Ahora voy a hacer Todos los photoshop Y se me ocurran Saore Zafiro Avelino Livorio Avelino Porto ¿Te acordás? Avelino Porto Saore ¿Cómo se llama? Hoyas y sabores ¿Cómo era? No Saore 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 Zafiro Una prima Noar Naki ¿Cómo era? El que era el dirigente De Independiente ¿Cómo era? Noar ¿Cómo es? No Nakis Noray Nakis Noray Nakis Noray Nakis Pero debe ser armenio o algo ¿No? Sí Ahí hay una ¿Eh? Armenio o algo Noray Nakis o armenio Sí Armenio Ahí también tenían un problema Con cierta falsificación de cosas Hay que diferenciar Los nombres No por armenio Sino por tranfu Claro Hay que diferenciar los nombres Digamos Muy de una colectividad De los nombres curiosos Raros Claro Un Washington Uruguayo No Claro Acá te mandan una Otra foto De una publicidad Complicada No al lugar Para mí Pero Si vos querés escribirla Señor locutor Es Te la vas a comer doblada Estos lugares que venden Viste como Si fuera un taco Pero no está terminado Enrollar Sino que está plegado La empresa se llama Piadina And Friends Hay una chica sonriendo Y dice Te la vas a comer doblada Sí bueno No hay ningún tipo de recato Ni de moral ¿No? Acá Gusti me decía El nombre Mir Mirko Claro lo que pasa con Mirko Es que se popularizó Y excedió Lo que era El uso habitual De la De la colectividad Croata En este caso Claro Todos conocimos a Sarich Mirko Sarich Mirko Ah y Antegarmá No era Mirko No era Mirko No pero el nombre No dijiste el nombre Está bien Pero te quiero decir Que el nombre lo conocimos Ah Mirko Solamente Mirko Muy de la colectividad Y después claro Vi a Marley Seguramente está yo No pensé que hablabas de colectividad No de Mirko No 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 Debe haber Mirko González Hoy por hoy No 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 hay más Mirko Si yo no conocía otro Mirko Hasta la aparición de Mirko Marley No pero ahora debe haber estallado Calculo Si Porque funciona así Eh Antes era tradición Hoy Ponerle a criatura El nombre del padre o la madre Es medio ¿De modé? No sé Es medio como Viste que hay unos Es medio fuertón Viste como diciendo Es como la sombra del padre o la madre Eterno Hoy que está La El psicoanálisis La crianza respetada Es como que No tiene un buen En teoría O sea estoy de acuerdo Al mismo tiempo veo cosas que hacen Algunos padres con unos nombres Y digo la verdad Le hubieras puesto el tuyo Si ponía el Enrique Pero no le hagas eso Le pusiste carozo de aceituna López Boludo Es pibe José es mujer María María Fin Así lo que O Jesús Eventualmente Y si nació el 6 de enero Melchor Galparo Bata San Fin Para mí si querés poner nombres extraños Tenés que pagar Mirá Estos son los nombres gratis Este es el pack Este es el pack básico Este es el pack básico La diga que va a arrancar Este es la popular En cualquier momento te cobran Este es el popular Adorni te la dice mañana ¿No? Sí Rodrigo Roberto No sé Este es el pack premium Si querés Estás seguro Que querés poner este nombre De mierda Es curioso Vas a tener que pagar Es curioso No des idea Que lo de Arba Agarran viaje en dos minutos Van a cobrar los nombres El pack básico Es como lo del whisky El pack básico Es el black El negro Sí El pack black Tiene los nombres Ah no En realidad el pack black Es el otro Es el de Está bien El premium No No sé si es premium Pero es el que tiene Los Brian Los Ese es el black El pack pack Después tenés el premium Sí Premium 1 Premium 2 El super premium Y después tenés el gente Del bien pack El full experience Los cuantricios Claudio en qué pack entra Claudio es básico 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 No es black Pero es básico Es raro Nosotros somos Todos básics Santiago Rodrigo José María No me ha tocado Conocer muchos Claudios Cuando yo era chico Vivía medio frustrado Porque no había Claudio famoso No había jugador de fútbol Claudio cuando yo era chico Claudio por Canigia Claro No, ella no era chico Iba a la cancha Le gritaba Rubio Entrenábamos juntos Con Canigia Le hizo notas Claro Yo le enseñé Un barquito De Claudios famosos Claudio Bebe Sanzo Claudio Canigia Claudio Yusti ¿Quién es? ¿Cómo? ¿El gringo Yusti? ¿Hijo de puta? ¿Quién es? ¿Cómo quiere? Vamos Bebe Claudio María Domínguez Bien Bien Voy yo Claudio Suchoviki Suchoviki El economista No se llama Claudio Que dice que no Capaz que no se llama Claudio Que dice que si te queda plata Hiciste la cuenta No le discutas nombres De gente de la Telecuchí Jamás No, jamás Nunca en tu vida Claudio Muchos Cinco No somos tantos Son Hay uno Yo tengo uno Bien Famosos Afuera Rodrigo Claudio Tolcachir ¿Quién? El director de teatro Alejandro Tolcachir Es el hermano Qué pelotudo Afuera No, Claudio Afuera 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 Santiago Lo bucleaste Claudio Tolcachir Actor Hijos de puta ¿Qué están diciendo? No, no creo nada Por eso No hay más Claudio García Satur Claudio Risti Murió hace nada Claudio García Satur Claudio García Satur Ponle voluntad A la concha de tu madre Vale Y Juan Claudio Van Damme Vale Vale Para mí vale Hay pocos Claudio Pero es igual El gallo Claudio Vale Sí El gallo Claudio Entra en un pack básico Agustín Tu segundo nombre Agustín Ignacio Ignacio es Igna Aus entra en el pack bíblico Santos y apóstoles Pero combinado con Ignacio Me parece que es el pack classic También Pedro Roberto Ese es el pack apóstoles Morgado era Claudio Perdón Morgado era Claudio Sí, Claudio Morgado ¿Cuál era el guitarrista Y cuál era el otro? Claudio Marcielo Claudio Marcielo Claudio Marcielo Dios seamos por el lado De los Thanos Sí Puede que vengamos Por ese lado Por los emperadores Romanos Un compañero de trabajo Que se llama Santiago Sí Le puso ¿Tiene apodo? ¿Delmo o? ¿Tiene apodo? No tiene apodo Que yo sepa ¿Te puedo decir blugo? No No me gusta Le puso a una de sus hijas Santa ¿Cuánto? Santa Santa Mi primera impresión fue Qué nombre fuerte Qué carga ¿No? Esa chica Digamos Va a estar Mando merca Un enano Y va a estar pensando No soy digna De llevar este nombre De llevar este nombre Hasta que alguien me dijo Puso Santa porque No existe el nombre Santiago Y yo lo pensé Y dije Me parece que También es fuerte eso Por eso también decía Esto de ponerle Los nombres de los padres Y las madres Claro Es como Por ejemplo Si yo tenía ese problema No le hubiera podido Poner Santiago Santina Porque se le hacía varón Sí Pero era un nombre Que no admite Y no Bueno Acá encontraron la vuelta Aparentemente A ver ¿Quién era Ricardo Yustirrata? Claudio Yustirrata El hermano de Claudio Yustirrata Minteo Claudio Yudice Yudice Dije yo ¿Vos escuchaste Yudice? ¿Quién era Claudio Yudice? No sabés quién era Yudice, sí No sabés quién era El actor ¿Quién era? Ubicalo El tiempo y espacio Un actorazo argentino Ubicalo Ubicalo Un programa No, ya sé Pará El de Franchella El de Los Tano ¿Cómo se llamaba? El de Los Antiojos Ah, no Ah, no Ese era el otro No, no No sabés No sabés Pero el actor La variante femenina de Santiago Santina Mira vos ¿Y Santino qué es entonces? La variante masculina de Santina Un hermano de mi abuela De los que nunca conocí Porque eran como doce Se llamaba Hércules Sí Hércules Frayot Debe haber nacido Con un estrudel Abajo del brazo Muchos años Hubo una empresa La frase era Brillante Desde lo Marketinero Tiene que haber sido Década del 70 Esto No recuerdo De qué era la empresa Pero la empresa Llevaba el nombre De su fundador Que era Hércules Mastrocola Y lo genial De la frase publicitaria Era que No me acuerdo Cuál era el rubro Si lo googleás Va a aparecer Hércules Mastrocola Para darte idea Del respaldo Que te daba En el servicio Que vendían Que no me acuerdo Cuál era La frase publicitaria Era Hércules Mastrocola Mueblería Le da su nombre Ah Cuando lo primero Que vos pensabas Es No quiero que me den el nombre Hércules Mastrocola Deme un mueble Mueble Dice Pero en el SAIJ Que es el sistema Argentino De información jurídica Mastrocola Hércules Sobre quiebra Por verificación De crédito Por riesgo Ahí va Y bueno Dame una letra De la bestedaria La que quieras Pará Que no aclaré ¿Sabés quién era Claudio Yudice Al final? ¿Quién? Programa de Gazaya El lindo El bombón de Gazaya Fuimos muy amigos Con Claudio Yudice ¿En serio? Sí ¿Y ya no? Sí, perdí el rastro En una época Alternábamos mucho Él me llevó A una reunión De la campaña Macri presidente de Boca Y charlamos ahí un rato Y Mauricio Me dio su mano En un balcón ¿En un balcón? Sí ¿Cómo en un balcón? Estaba en un balcón La reunión era En una confitería De primera junta Los dos chinos No, no sé si me llama El CID O algo por el estilo Confitería, confitería Ah, la conozco Y que tiene un salón Arriba En el primer piso En el salón de los mafiosos Como el Tony Soprano Que tenía arriba Exactamente Una especie de reservado Y me saludó Estaba saludando A un montón de gente Mauricio ¿Te conocía? No Pero le iban presentando gente No, pero él Vos eras una leyenda Yo creo que nunca supo Quién era nadie ese Y me dio la mano Caída Muy flojita Muy flojita Y dije ¡Oh! ¡Qué fe impresionado! Claudio Sin El delincuente Que dice que es doctor en la tele Claudio Sin Es médico Matasano El turco García Hijo de puta Claudio García Claudio García Claudio López Claudio López Piojo López ¿Es Claudio? Claudio López ¿Morresi? Claudio Yusti ¿No es Claudio Yusti? Sí, Claudio Yusti Ah, acá Sí El radio teatro ese Que querían poner Nombre de nombre Querían poner Rack El nombre por el arquero Platense Bernardo Rack Bernardo Rack ¿Te acuerdas de Bernardo Rack? No El negro Marchetta Decía De atrás se parece A Klinsmann Y lo da vuelta Y es la abuela de Klinsmann Era más malo De Marchetta Era gracioso Era buenísimo Era buenísimo Que también dijo De El mismo Bernardo Rack Que se acostaba a dormir En la concentración Y la ponía a dormir Era un Moisés Otra que Jill Sí Pero bueno Creo que estamos, ¿no? Sí Sí, maestro Ah, están guardando fuerzas Ok, listo Va todo Ah, bueno Está bien, está bien Bueno, se están cuidando la pierna Está bien, perfecto 13.45 ¿Qué más querés? Yo noté que saltaron En todos los cruces Listo, listo Pongamos la patita Claro Bueno Levantaron la patita Bueno, está bien Me parece correcto Tienes partido ¿Vos te tirás un rato acá O vas y venís? Eh, no, voy y vengo Voy, es más Voy Voy Vengo Ah, ocho y media Esperá Vengo Voy Uy, sí, es complicado Es un tema de los pericos Y yo no llego a ranking, ¿eh? Y yo no llego a ranking Voy caminando lento Voy caminando lento voy Claro Voy sin apuro Voy Difícil Todo difícil Eh, nos vemos a la noche Sí, claro, por supuesto Ah, vamos, ¿eh? Esquizo Esquizo 20 horas Primero esquizo 20, 24 Pero claro Vas a traer tu vasito Voy a traer mi vaso Bueno Voy a traer mi Coca-Cola también Dice Constanzo que llega a las 22 después de ir a la ver a Vele Constanzo viene haciendo anuncios Eh, acá me parece que tenés que ponerte firme Anuncios que a nadie le importan Si, 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 diciendo Eh, voy a ver a Vele Después agarro Voy a ver a Vele Voy a ver a Vele Todo está mucho más controlado De hecho yo llegué ¿Qué estaba en la puerta de temprano? Había policía En la puerta de temprano Sí, la fe Sigue temprano Ahí está bien Seguían, pero ¿qué están haciendo? Es un delito Un álbum El allanamiento más loco del mundo No, era con nosotros Escuchame Esta vez no Vele dice acá que tenemos que hacer un programa nosotros dos Sí Que se llama El gallo Claudio Es buena No está mal, eh No está mal, eh Primero Primero tenemos que hacer Bele al cuadrado Con Contepomi Sí Y hace 40 años que venimos haciendo el mismo chiste pelotudo Y después hacemos El gallo Claudio Claro No está mal A la mañana Tempranito Tempranito Claro Cuando canta El gallo Claudio Sí, señor Ahí está Llamaron de Canal 9 para usted Sí